Fue Sol en el palco, si no decíamos con Cata, Advíncula de 8. Qué sorpresa, ¿no? Y cómo tocó ahí al mirón, cómo movió la varita. Y una gran sorpresa, porque Advíncula sabíamos que venía jugando de 4 y muy bien cómo corre él, cómo avanza, cómo forma parte de la defensa y también se suma al ataque, pero en este caso ni siquiera de 4. Volvió a Weigand después de bastante tiempo que había estado en el banco. Y creo que más allá de la sorpresa que fue jugando de extremo y sumándose al ataque, estuvo bueno que cuando Boca se ponía en defensa y planteaba esa línea de 5, él volvía. O sea, no es que se quedaba solo en el ataque, sino que también estaba muy fuerte la defensa. A esta hora sigue corriendo. ¿Cómo corre ese chico? Dios mío. Pallero desde que volvió, dos goles. Martín Pallero muy bien. Se pierde el Superclásico. Se pierde el Superclásico. Eso también, una lástima para Almirón que encontró algo ahí, evidentemente. Bien, Berentiel, define acá. Sí, y después tenés algo que no tiene que ver tal vez con cosas puntuales, pero tiene que ver con el colobarco. Porque, ¿viste esa gente que te mueve la cancha? Sí. ¿Viste esos pibes que los querés ir a ver? Tiene un no sé qué. Haga gole, no haga gole, pero es decir, la toca barco y pasa algo en la cancha. O vacionadísimo. Exactamente. Es verdad. Contagia, ¿no, Sol? Contagia. Sí, sí, sí. Se tendría que haber ido expulsado igual. Eso hay que decirlo también, ¿no? Estoy de acuerdo, pero hablando un poco de lo que decía el pollo, me da la misma sensación que cuando el changuito agarraba la pelota. Exacto. No te pasa más que nada en la cancha, cada vez que se agarraba la pelota, te daba esa sensación de que algo distinto va a pasar. A más allá de los abonados, River puso a la venta un montón de otras entradas, 83.000 personas, la capacidad del más monumental, agotadas. O sea, no hay una sola entrada. Sabés que pasó algo parecido a lo que fue cuando salieron a la venta las entradas para la selección acá, cuando vinieron a festejar. Se inscribieron. Yo cuento porque mi novio es de River. Y se inscribió ahí en la fila. No, y tenía una ubicación bastante, creo que era tipo puesto 11.000, ponele, de las 83.000 que tiene ahora el más monumental. Y ahí te queda media hora, te quedan 20 minutos, te quedan 15 minutos, tuqui, entradas agotadas. Y te clava. Igual River tiene el sistema de socios que te penalizan, bueno, River y varios clubes más, ¿no? Sí, sí, sí. Te penalizan si no vas, si tenés buena conducta seguramente tengas entrada. Hablando del fin de semana. Para mí Independiente tiene su nuevo jugador número 12. ¿Cuál es el jugador número 12? Tiene su superhéroe. Sí, llegó ovacionado. Mirá cómo entra Maratea acá. Mirá cómo es con seguridad, chicos. Ovacionado, mal. Es Diego Nápoles, ¿no? Sí. Bueno, ahora se habla mucho de que es el nuevo amuleto de Independiente. Yo les cuento que hasta ayer, hace unas horas nada más, iban recaudados 588 millones de pesos por esta colecta que está haciendo para saldar, aunque sea, él quiere un 7% de la deuda total de Independiente. Es mucha plata. ¿Cuándo empezó? Porque yo estaba, a ver, estuve muy al tanto, pero estuve de viaje. Tiene unos días. Tiene unos días. Sí. Para mí. ¿Qué fue el jueves? No, la verdad estoy confundido, pero no tiene una semana. No tiene una semana. Jueves, jueves. No tiene una semana. Qué locura. Bueno, esto, a ver, entiendo que, como decía Martín, no es algo que capaz influye mucho en cuanto a la cancha. O sea, Independiente, lo veníamos hablando ya hace semanas, tiene que ganar para cambiar la realidad. Pero, ¿cuánto puede haber influido en el ambiente, en el clima, en los mismos jugadores, esta ayuda de dinero? ¿Qué pasó? Extrañaba este sonido. No. ¿Lo extrañaste? Voy a ver, perdón, voy a ver si estamos en vivo. Estamos en vivo. 18 y 19. En vivo. Cuando pasa esto, le cuéntale. Ay, ¿qué trajo? Este sonido, yo que soy medio nuevo. Mirá dónde estoy. ¿Qué trajo? Permiso. Elí dice que todo lo que decimos nosotros es mentira. Carita, salta con otra data. Mirá dónde estoy. ¿A dónde está? Mirá dónde estoy. Mirá dónde estoy. Ah, ahí está. En la calle Bransen. ¿Cómo le va? Muy bien. Feliz día. Feliz día. Del trabajador. Tengo a mi representado acá. Usted no le puede agarcar la carrera así a Wilson. ¿Pero qué le dijo usted? ¿Podemos enrojar que el otro día no fue bien? ¿Podemos hacer cambiar? Ahí va. Por cábala. No, no me giraba el cuerpo. No, porque no me giraba el cuerpo. No me giraba el cuerpo. No me giraba el cuerpo. Soy como Zulán. Te sabe. Sí, estamos en la bombolera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, estamos en la bombolera. ¿Le voy a dar un beso? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? Carita, me moviste en la bombolera. Perdón, ahí está. Ahí estamos en la bombolera. ¿Le hago una pregunta? ¿Por qué estamos en la bombolera? Sí, hago una pregunta. Este está medio... El fin de semana le digo... Ah, ¿por qué? No, yo ayer, yo lo blanqueo porque me gusta sincerarme. Yo no estuve en casamiento, por lo tanto, todavía ando con un poco de alcohol en sangre. Ah, no, yo la verdad que... Pero verdad, y vine en taxi, digamos. Ah, bien, bien, bien. No sé, me lo mando a la producción. ¿Quiere que le blanquee copas de vino antes de venir? Antes de venir. Y sí, porque hoy es un día que... Perdón, salimos a almorzar con la familia. Qué bueno la familia, ¿por qué me inocro? Y me toqué, me tomeo... ¿Qué? ¿Qué? Y quedé ahí. Le hago una pregunta. Ah, no, otra. Escuche, escuche esto que voy a decir. Sí. ¿A ustedes les gusta el pingüinito? Sí, rico. Vos si vas a entrar a su lugar, está bien frío justo el pingüinito, en el que se tomó el periodo es el monitor. Sí. ¿Vos entras a su lugar y está el pingüinito y vas a comer bien? Sí, señora. Claro que sí. Vos querés de cantina, de bodegón. ¿Qué comió hoy? ¿Hoy? Hoy comé un... Cuando usted me hace la pregunta, la misma pregunta, es que está por mentir. ¿Un sándwich? ¿Qué está pensando? Preguntame qué comió hoy. Claro. ¿Qué comió hoy? Para ella. ¿Por qué lo voy a pensar? Bueno, muy bien. Yo comí un sándwich de lomba, así muy rico. Con un tintillo, así. Che, lo puedo felicitar porque el otro día, el fin de semana, me paró cantidad de gente. ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué? Me paraba la gente por la calle y me decía, joder, pudo, boludo. Y por la nota con Cristiano Ronaldo que tuvo usted. ¿Vio? ¿Vio? El mano a mano. Primero con Messi y después con Ronaldo. Primero con Messi. Y se viene. El más importante es Messi. Cristiano Ronaldo, ni siquiera segundo. Sí. Y se viene alguien que usted no banca, pero ni a palo, ni las chicas tampoco banca. No, perdón, no. Se viene. ¿Quién se viene? Empieza con K el nombre. A ver si usted lo saca. ¿Con K? Sí. ¿Con K? ¿Con K? Con K. No. ¿Kranewitter? No. No. Pero a Kranewitter lo quiero. Es uno de los mejores del mundo. ¿Kile González? Hay bronca con él. ¿Kilian Mbappé? No. No puede ser. No puede ser igual que me pasó. A ver si yo le dicen en Mbappé. Fuerte aplauso para Wilson. Venga, venga, no, no. Súmese, súmese. Venga, Wilson. Súmese. Vení, pasá, pasá, pasá. Vení, sumate a esto. Venga, Wilson. Es su representado. Es la bombonera. Súmese. Acá está la bombonera. Vos sos igual, vos sos... No, este está jugando el otro. Vos sos River. ¿Vas a tener que ir a R con el representante? Mal, chabón. Mal. ¿Te tendría que haber mandado un mensaje antes? Porque si, mirá dónde está, está con nosotros. Pero me dijo que con Cristiano Ronaldo yo he tenido... Es verdad, pará. Él estuvo, la semana pasada estuvo, con Cristiano Ronaldo estuvo con Daniel Andrés Messi. Sí señor. Y ahora voy a buscar a Mbappé. Sí señor. No ando con Chiquita, no voy a buscar a... Fue una buena elección la mía. No, porque él tiene ese contacto para la nota. ¿Dónde te coloqué ahora? ¿Dónde te coloqué? Decile. ¿Dónde te coloqué? ¿Quién estamos hoy en conversaciones? Manchester City de Constitución. ¿Dónde va? ¿Quién más está hablando? La Liga Metropolitana de acá de Balvanera. Perdón, no conozco al Manchester City de Constitución. Sí, mire, la Liga de Balvanera. Hay una avenida ahí que ya estamos todos sponsoreos. Cuidado. El pingüino más chico es un metro y medio. Hay pingüinos. Hay pingüinos que son mutantes. Como diría Arjona. Hay pingüinos que se le acaban. Hay pingüinos que se le acaban, no saben. Si al almendrado... Fue eso en terreno. Sí, al almendrado. Se lo come, se le saca justamente el cuadradito del almendrado o se lo come entero. ¿Usted le saca y primero come una parte y después la otra? No, cuchara. Ah, perfecto. Cuchara, cuchara, cuchara. Y vos le metés el charlot, ¿le metés caliente o frío? Frío. Frío. ¿Qué es charlot? ¿Fuertís charlot? No, charlot es charlín. Charlín, charlín, charlín. No, no, charlín. Es un chocolate. ¿Qué es la charlín, la charlín? Es un chocolate que te dice charlón. Nadie sabe qué es charlón. Chocola. Chocola, ché, ché. No, no, te digo lo que quiero decir, amigo. ¿Y usted ahora lo va a representar él? El 100%, firme. Me pidió un 20% de lo que gano en el ferrocarril también. Ah, ¿también? Para estar asegurado, porque me tiene que asegurar las piernas, me dijo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un vagón de estas cosas. Y escuche. No entro. Sí. ¿Y usted quién más representa? ¿Yo? ¿A él? Cristiano Ronaldo, me dijiste. También. Benzema está por llegar ahora el mes que viene. Benzema. Al burrito. Al burrito Ortega. Al burrito. Es grande el burrito. No está viendo el burrito y al burrito le digo. Che. El burrito que solo manda mensaje cuando está matiendo. Y a Rosy acá. Mandá unos mensajes. ¿Tenés el teléfono de todos nosotros? Burrito. Ahí está. Vení. Rodrigo Mora está viendo también. Rodrigo Mora. ¿Rodrigo está mirando? Sí, señor. Vení, Rodrigo Mora. Vení. 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 ¿Quién son? En esta vez no. Lo dejé tranquilo. No. Porque yo quería que hiciera algo. Sí, me ayudó. Me ayudó. No, verdad que me ayudó a todo. Siempre. Yo tengo un porcentaje. Y vos me dijiste del porcentaje que está todo firmado. Yo te dije que vamos a firmar. Yo me llevo el 120 y vos el 24. ¡No! ¡Me llamo de puta! Es raro, raro. Es así. ¿Estás mal? Vos, vos se me casó. Es que no me da la cuenta, chabón. Esto todo. ¿Cómo 120 y 24? Bueno, ¿por qué tiene que ser todo reglado? Parece la A48. ¿Cómo era? Es como había dado la A48. Sí, pero ¿por qué tiene que ser un 100%? No, no. El 124. Está bien, bueno. Está bien. No, yo el otro día, viste que hubo una jugada muy polémica en la bombonera. Boca Racing. ¿El fin de semana? Sí, la patada de Barco. Barco, Barquito. Barquito. El colo Barco. Salió a flote al final. El colo Barco. Siguió. La patada casi se hunde. El colo Barco. Sí. Si vas a tirar Chito Imperial, avisame. Lo tengo a gas. De verdad, avisame. Viene Renchito y yo te la remo. Escuchá. Y yo tengo el audio de lo que pasó. Ah, bueno. Porque no salió en la televisión eso. Escuchá sola. Yo tengo el video, el audio de lo que pasó en ese momento. Y mirá lo que le pasó a Barco. ¿Qué le pasó? Todo el mundo dice, no. Fíjate, tenemos la imagen. Fíjate. A ver, a ver, a ver. Eh, che, falta, eh. Eh. Venga para acá, venga para acá. No, no. Venga para acá. Sacá de tarjeta, caro. Venga para acá. Esto es tarjeta. Esto es tarjeta. Sacá la roja. Venga, venga. Sacá la roja. Esto es tarjeta. Sacá la roja. Por favor. ¿Acomo de ese? No, no, sacá la roja. Amarilla. No, la roja, sacáme. Un viaje con mi novia a Colonia. Tranquilo, tranquilo. 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 Vas a poder cambiar la fecha, tranquilo. Pero querés los días libres. Tranquilo. Saqué la roja. Tranquilo. Tranquilo. Dale, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tarjeta le vas a poner? ¿Qué tarjeta le vas a poner? No, no. Amarilla, eh. No, no, no. Le hagas el favor al flaco. Sacáme la roja, dale. Son tres días. No, ¿cómo voy a decir eso? No, eh, flaco, el flaco. Tenés que venir a laburar el lunes. El lunes tiene que laburar. Ya le sacé amarilla, querido. ¿Qué querés? Ya está. Que cambie el pasaje. Ya está en el posa que arroja ahora. Ya está. Ya está. Basta. Hoy no estoy muy feliz. No, no lo hagan. Viste. Todas las noches ahí, todas las noches ahí. Cuando le dan el alta y lo íbamos, lo llevo en silla rueda y le digo, che, tío, íbamos con el ambulanciero. Che, tío, yo te venía a rezar ahí en la capillita. Y me dice el enfermero, no, Wilson, esa es la morgue, no es la capillita. No, 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 estaba de tu color cuando me dijo eso, así, pá, yo había pasado como veinte noches ahí adentro y yo escuchaba ruido, escuchaba un montón de cosas. Pero qué miedo iba a tener si yo estaba dentro de una capilla, ¿me entiendes? ¿Para qué me dijiste, hermano? Déjame ir. Nunca va a volver a once. Desde ese día no quiero volver más. ¿Cuántas veces fuiste ahí a la noche? Iba toda la noche. Porque ni que se dormía y yo me iba a ir. Tieran un pelotazo como de cincuenta metros. Y dije, acá lo tengo, el Piti. Y cuando le voy a meter, ya no estaba mal el Piti. No, no, no. Dice así, desapareció el Piti. Estaba de la casa. Sacá del medio, ya habían cobrado el gol, hacía dos minutos, no estaba mal. Hermoso. Pero, no sé. Ese momento que se te cruzaba, ¿te acordás cuando entrás? Y lo primero que se viraliza y se ve al día de hoy y nos emociona todo lo que nos gusta del fútbol es tu abrazo a Poncio. Sí, por lo que había surgido. En el medio de nada. En el medio de la nada. Lo que había surgido el tema cuando la gente se entera de que Atlas juega contra River y me empieza a escribir la gente en las redes. Yo hasta el día de hoy todavía no terminé de contestar lo que pasó en el 2017. Eso es malo tuyo. Ah, tenés pendiente ahí. Sí, tengo un pendiente. No, metele un día cuando tengas tiempo. No, metele un finde. Respondo, respondo. No, es más, te voy a contar una. No, no la puedo contar. Me escribe una piba que juega al fútbol. Sí. Y no le contesté. ¿Viste? Pero porque lo contesté hace poco, hace dos semanas, el mensaje. Ahora es el piba que juega en la selección. Sí. Y yo le contesté, pero ahora ya no me contestó más. Pero está bien, es recontraintendible. Pero bueno, viste, entre un montón de cosas así. Y me escribió una banda de gente, lo entendió. La carrera que hizo. Pero fuera de la cancha y un pibe tranquilo también. Además, sacarle la camiseta y le sumá todo eso y es bueno para el fútbol. ¿Me entendés? Es bueno, por ejemplo, para cualquier pibe. ¿Sabés qué? Voy a contar algo. Voy a hacer autorreferencia. No me gusta mucho, pero no importa. Yo voy al mismo quinesiólogo de Poncio. Yo, pues, sigo siendo. Para mí tengo ganadil. Y Leo ya se recuperó. Y el chabón lo ves a Poncio. Que Poncio, el quinesiólogo de Ricky, el quinesiólogo de River, con Palo Nieri. Podría estar en un box aparte. Y habla con todo. Ahora ya no va más, ya se recuperó. Pero lo ves a Leo, viste, que le habla uno. Viene uno, le habla. Y la verdad es una figura, Poncio. Yo, para mí, él no sabe que está el figura. Pero digo, pues, lo marca como persona, ¿viste? Podría estar en un box aparte, tranquilamente. Y no, tipo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, ¿y qué te pasa, Royce? ¿Cómo venís? Marca quién es como persona. Me gusta. Sí, y simplemente no por ser mala onda, sino porque capaz que estás en un día, o querés ir al quinesiólogo y que nadie te joda. Que no te churren. O querés estar tranquilo, claro. Y no tener gente todo el tiempo que con la figura, ¿qué? Que te pida fotos, que te pida autógrafos, que un mensajito para tal. Sí, no, ¿cómo estás haciendo este? Se te ponen a hablar y te olvidás cuánto va, ¿viste? Che, bueno. Señor de River, ¿estás jugando ahí? Sí. ¿Con quién? Es un equipazo. Ortega, Chori Domínguez, Luca Mareque. Se sumó Tula. Mareque. Leo cada vez que puede zafar de ahí, del River. ¿Otra vez fue capitán? Sí. Agradecemos mucho. Tenés que elegir una caja. Esto sí, Cata. Realito. Porque Cata volvió hoy de Alemania. Siempre hay un Messi. Siempre hay un Messi. Bien, en tipo miniatura. Sí, sí. No está acá Leo, no está. Claro. Lamentablemente. Siempre tiene que haber Messi. Y otros jugadores. Así que elegir a qué quieres, te vas a llevar uno. A ver. Sin miedo, ¿vas ahí? Sí. ¿Por qué esa? ¿Por qué esa? ¿Por qué esa no otra? Porque hubiese sido re fácil estar al frente. Muy fácil a la izquierda. Y como soy del ascenso, voy a la más difícil. Bueno, abrilo. Fíjate quién es, fíjate el número. A ver. Es el delantero, ¿no? Sí. El que juega en Racing. El que juega en el Inter. Sí. Sácalo, sácalo. Lautaro Martínez, señores. El toro. Bravo. Vamos, Lautaro. De delantero a delantero, papá. ¿Te gusta? Sí, me gusta que se supo sobreponer a una situación difícil que es para un delantero. Es que cuando está cerrado con el arco. Está cerrado con el arco y a él le pasó en ese momento y siempre fue para adelante. Y es muy difícil. Si es difícil en cualquier equipo común, imagínate lo que le habrá pasado en el Mundial. Llévatelo, ¿eh? Llévatelo. Escuchá, acá está Mesito. ¿Aca está Mesito? ¿Dónde está Mesito? Acá está Mesito, acá está Leo y acá está el Cuti Romero. Acá está el Cuti, obvio. ¿Son siempre los mismos? No, van cambiando. Salvo Messi. Bueno. Mirá, te pásenlo. Por favor, pásenlo. Sí. Pásenlo a este. ¿Tiene la sube? ¿Cómo le va? La sube a tres. Me imagino que el representante habrá pagado el boleto o no. Pero más bien. Me siento con el cuento. Yo soy... Sí. Qué buen tren este hermano. Sí, muy lindo. ¿Qué? Tremendo. Sí. La torre de Félix. Mirá, chabón. A París, Wilson. Ahí está mi representante. Cumplió. ¿Viste? Con el gran apoyo. ¿Viste? Ya está empezando a pagar. Wilson. No fuiste a París nunca. Bueno, esto, gracias. Bueno, este es la Torre Eiffel. Había un chiste que teníamos con el último tren a Londres y no salió. No, porque fuimos a París. ¿Esto es la parte de atrás de la torre o la parte de adelante? Esto es la parte de adelante de la torre. ¿Viste que los trenes hacen así? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Es la parte. Bueno, empezamos el viaje. Dale. Dale, metemos. Primera. Bueno. Primera, si lo tienen, no tienen cambio. Arranque, arranque. Vale, salimos, salimos. Arranque, por favor. Qué bueno es París, loco, ¿eh? Ay, sí, lindo París. Ahí estamos. Ah, es real. Mirá, es en vivo esto. Sí. Es la actividad. Único medio, ¿no? Único medio exclusivo, mirá. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Ay, ay, mirá, mirá, mirá. Mirá, estamos en el volumen mental. Estamos en el volumen mental. Sí. Es bueno. Mirá, de París al momento. Se va. ¿Cómo se pasó ahí? Entramos en ese carita. Es un samba, ¿eh? Es el tren en la lube. Claro, es en un dron. Vamos a viajar en un dron por el volumen mental. Pero, ¿qué hacemos? El tren arriba de la ley. El tren es chino. El tren arriba del tron. Ah, el tren bala, el tren bala. ¡Mirá! Sí, estamos en el volcán Pesubio. Cerca de Nápoles. Que casi sale campeón. No, esto ajustando el bidón sale bien. No, olvidate. Sí, ¿por qué partimos de lo mismo todo? Martín está así. Ni miedo. Wilson. Hola. Mirá, mirá, mirá. Estamos en Marte. Estamos ahí. ¡Una gravedad! Estamos en Marte. Bueno. Y estamos el lunes. ¡La gravedad, Wilson! ¡La gravedad, Wilson! Wilson. Arriba. Wilson, esto lo hicimos el primero de mayo. No vino la victoria. No vino nadie. Hicimos lo que pudimos. ¡La gravedad, chicos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No te digo esto. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué haces, mi, bordo? ¡No, que no! Es rarísimo el viaje, ¿no? ¡Terrible! ¡Mirá esto! ¡Sinpónico, gira! Esto, si no es periodo, no se puede hacer. No se entiende, aparte. ¿Sabes, buenas rajas? ¡No, no! Para mí... Llama a Mediapro, Barcelona. Esto, retocando algunas cosas, puede ir al aire. Sí, sí, sí. Puede ir al aire. Mirá. ¿Te gusta? ¿Te está buscando? Wilson, ¿te está buscando? Creo que me dio corte para ti. Última parada, última parada, mirá. Y esto, bueno, no sé. Ah. Es un gato gigante. ¿Qué es esto, boludo? Sí. ¡La locura! Wilson, estamos en el primero de mayo. ¡Claro, no! Es lo que había. ¿Viste? ¡No, gracias! ¡Bien! ¡Maldito!